La pasión por el ajedrez empieza desde pequeño. A mí me enseña a jugar mi padre cuando era pequeño, no recuerdo la edad, pero luego algunos de mis amigos pertenecen a un club de ajedrez que hay allí en Santander, que se llama el Torres Blancas, y entonces empiezo a entender un poco la esencia del juego. Y cuando juegas con gente que sabe y te empiezan a explicar, pues empiezas a profundizar en el juego y empiezas a disfrutar del juego realmente. No sabes de qué manera ese juego te va influenciando también en la vida, para tu carácter, para muchas cosas. Al final, pues siempre ha habido quien me ha preguntado por esa relación entre el fútbol, el ajedrez, qué le he sacado yo al ajedrez para ponerlo en el campo de fútbol. Y es verdad que seguramente me ha ayudado mucho en muchas cosas. Yo antes era un jugador y una persona mucho más impulsiva de lo que soy ahora. Esa pausa, no tomar decisiones, no dejarte llevar por los impulsos, por lo primero que ves, tratar de analizar las cosas, eso seguramente te lo ha dado el ajedrez, porque siempre cuando tú estás jugando al ajedrez y tienes un tablero delante, y el contrario te hace el oponente, te hace un movimiento que tú ya estás esperando, siempre los grandes ajedrecistas te dicen controla el impulso por muy fácil que veas esa jugada, tú contrólalo, pon las manos debajo de la mesa, no te dejes llevar, dale una vuelta otra vez a la situación y luego haz lo que tengas que hacer. Hay muchas veces que tú en el campo entrabas en conflicto entre lo que te pedía el entrenador, o a ti o a tus compañeros, con lo que tú sentías o veías en cada acción que podía desarrollarse en el campo. Yo venía, por ejemplo, a recibir porque pensaba que el compañero me podía dar el balón a un espacio donde, pero ese compañero decidía hacer lo que le pedía el entrenador, que era un pase más largo, para luego buscar una segunda jugada, y en fin. Y este conflicto siempre se me generó durante muchísimos años y con muchos entrenadores. Y bueno, tú tratas de hacer lo que puedes, tratas de mantener tu personalidad, y luego a medida que avanzaban los años, pues es verdad. Al final, en muchos casos, pues tú daba igual lo que te dijeran, pero tú hacías lo que sentías. Cuando empiezas a correr y empiezas a ver muchas cosas, tú te das cuenta que te falta algo. Hasta que llega el Barcelona de Cruyff, cuando estás en el campo y estás jugando contra ellos, y durante 80 minutos de partido, tú estás corriendo detrás del balón, quieres ir a un sitio, no llegas, enseguida te la dan a otro, cómo empieza el balón a circular, todo el mundo quiere robársela, pero nadie puede robársela. Y entonces te empiezas a preguntar, esto es lo que a mí me gusta. A mí me encantaría estar en este equipo y por qué pasa esto. Y es cuando tú empiezas a darle mucho sentido tácticamente a lo que has estado sintiendo durante toda tu vida. Y cómo se puede llegar a conseguir eso, que un equipo tenga el balón permanentemente y ver al otro cómo está corriendo detrás de él también casi todo el partido. Y a través de ahí es cuando tú empiezas a analizar un poco las cosas, a ver el fútbol, a ver lo que tú sientes y lo que quieres. Y es lo que a mí me induce de verdad y me influye para el día que fui entrenador empezar a poner en práctica eso. Es verdad que también tuve a Luis Aragonés que también me marcó mucho porque me cambió muchas cosas de mi manera de ver las cosas, el futuro, de competir, de verdad. Me metió en vena directamente ese punto de agresividad que yo no tenía después de ocho años estando en Santander un poco acomodado pero más porque nadie hubo que de verdad me metiera esa inyección en vena en esos ocho primeros años porque a la mayoría de los entrenadores que tuve les valía con que yo metiera dos goles o diera cuatro pases con eso era suficiente pero bueno cuando llegas a Madrid te das cuenta de que eso solo no vale que hay que hacer más y entonces te das cuenta de que para estar ahí arriba en la élite hay que trabajar mucho más y Luis todo eso me lo metió en vena. Saqué los títulos de entrenador pero no estaba convencido de querer ser entrenador. Se dieron unas circunstancias en Santander en el equipo de mi tierra puntuales para que yo empezara entrenando al primer equipo yo de hecho empiezo a entrenar al Racing cuando me dan la oportunidad y no había entrenado ni a un cadete había hecho las prácticas correspondientes para completar los cursos pero mi idea no era entrenar y de repente me veo en una situación puntual en la que con el equipo en segunda división recién descendido se cesa un entrenador y en la jornada ocho me hago cargo del primer equipo en una situación muy complicada y en principio yo no quiero ser entrenador pero tengo que tomar una decisión yo creo que hay que llegar a ganar a las victorias a través de argumentos y de hacer las cosas bien pero yo me preocupo mucho hay mucho trabajo detrás de todo lo que hacemos como para que no se tome en cuenta algún día que tú pierdes a pesar de que has hecho muchas cosas bien durante el partido pero esto ya pasa en todos los lados de los aficionados de todos los clubes que no se paran de verdad a a a entender un poco lo que haces por qué lo haces y cómo tienes que llegar a defender cómo tienes que llegar a atacar a hacer goles o a que no te los hagan y lo único que interesa es eso es ganar o es perder y esto siempre a mí es lo que más me me cuesta llevar el poco cuidado que hay para entender el trabajo que hay detrás aún perdiendo ¿no? Te adaptas porque toda la vida me he tenido que adaptar a todo porque llevas cambiando permanentemente de entrenadores de ciudades de compañeros de todo y entonces uno no le queda más remedio si quieres sobrevivir en esto es adaptarte a veces un poco más un poco menos tienes que renunciar a muchas cosas que te gustarían por otras pero esto ¿qué persona no le pasa esto a lo largo de su vida de manera casi permanente ¿no? los que los que tienen que o los que eligen una profesión como la que he elegido yo pues esto es lo que hay tienes que convencer cada año a los futbolistas nuevos que llegan o te vas a un equipo y tienes que empezar de cero o cuando te dicen y te firman el contrato tu club y les explicas mira yo soy así voy a hacer esto pero luego en realidad lo que todo el mundo quiere son resultados y sabes que no entonces te tienes que adaptar a veces renunciar a ciertas cosas en momentos delicados matices que tienes que cambiar cosas que realmente tienes que cambiar y adaptarte a las circunstancias con los jugadores exactamente igual tienes que tratar de entender a cada uno como es tienes que darles tienes que quitarles tienes que saber cuando apretar cuando no es un es un proceso permanente de adaptación el que tenemos que vivir nosotros es un proceso